Música ¿Cómo están malditas perras del mal? No los había visto Bien malditas perras del mal Hoy voy a hablarles de lo mucho que me caga la... Permítanme Paquete para Mateo el metalero Esto me lo acaban de enviar mis carnales de metalovisión A huevo perras del mal, gracias Así es que veamos que chingada madre contiene este pequeño paquete A huevo malditas perras del mal Esta está bien verga A huevo que sí Esto va directo a mi colección de playeras metaleras Tú solo tienes la playera de sonata ártica Mateo Cállate pendejo Tú que chingada madre vas a saber Si ni has visto mis playeras metaleras pendejo eh Nada más que use una en todos los pinches videos No quiere decir que solo tenga esa eh pendejo Idiota Y lo que más me gusta de esta pinche playera Es que esta calavera tiene el tercer ojo bien verga A huevo malditas perras del mal Pasemos al siguiente regalo Aquí tenemos otra playera y se ve que también está bien chingona Esto está bien chingón A huevo malditas perras del mal Aquí podemos ver a Molok A huevo Pasemos al siguiente obsequio Una pulserita de Metal Life Que está bien chingona Unos stickers bien chingones también Un parche para mi pinche chamarra metalera Está bien chingón Esto está bien verga porque es un destapador para mis pinches chelas A huevo Y finalmente mis llaves también son metaleras Entienden por qué son de metal Bueno ya Una pulserita de Metal Life Es momento de agradecer al canal más chingón de metal en España Gracias metalovision Voy a estrenar mi pinche playera nueva Así que con su permiso perras del mal Por los poderes que me confiere Lucifer A huevo malditas perras del mal Vean que chingona se me ve esta mierda Muchas pinches gracias metalovision Pero esto no se queda así Les voy a hacer un pequeño regalo De mi parte Y de secreción anal de los orcos de Mordor Acompáñenme malditas perras del mal ¿Podrán con tanta pesadez? Vayan a suscribirse al canal de Metalovision La neta si se rifaron con este pinche regalote Pero ahora me toca a mí La neta si se rifaron con este pinche regalote La neta si se rifaron con este pinche regalote La neta si se rifaron con este pinche regalote La neta si se rifaron con este pinche regalote